Y Chile no será sede del Rally Dakar 2016, ya que el gobierno desestimó ahí la idea tras la aluvión que afectó al norte del país, dentro de los tantos factores que fueron ahí analizados. Queremos conversar sobre la ausencia del desierto de Atacama en esta competencia, otros temas, el futuro de este deporte en Chile, y estamos con el campeón de cuadriciclo de 2014, Ignacio Casales, que le hago la inmedia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estamos muy bien acá. Preparándose para el próximo año. Sí, sí, muy fuerte. Obviamente no fue una muy buena noticia, pero seguimos, no es cierto, positivamente para seguir pensando en triunfos y en buenos resultados acá, donde se realice la carrera. Ahora, ¿cómo tomaron ustedes, no sé si tuviste contacto con otros competidores también, el hecho de que Chile no fuera parte de esta competencia? Sí, obviamente, nosotros nos comunicamos, no con todos, con algunos pocos, con Jeremías, con Chaleco, y bueno, obviamente que no es una buena noticia, porque el Dakar, no es cierto, trae, arrastra muchos recursos, mucho dinero, sobre todo a las regiones por donde pasaba. Y yo, mi opinión personal es que a esas ciudades como Copiapó, como Chañaral, le hubiera hecho un muy positivo el paso por el Dakar, por esos lugares, porque realmente la gente necesita de esa inyección de dinero que deja el Dakar. En mi opinión, pienso que para mí es una mala noticia, pero bueno, el gobierno, que son las personas que mandan al país, que ellos tienen que haber tenido una razón realmente importante para haber tomado esta decisión, y es respetable de invertir esos 5 o 6 millones de dólares que se invertían en el Dakar, en la reconstrucción de Copiapó y Chañaral, que son las ciudades más afectadas. Ojalá sea así y que alcance para arreglar algo de esta tremenda tragedia que ocurrió en el norte. Ahora, para ustedes como deportistas, ¿qué significa no tener el Dakar? ¿Es un paso atrás en términos de tener más acceso a ciertas cosas? ¿O para ustedes que pase el Dakar por Bolivia, Perú, Argentina, o que pase por Chile en términos deportivos y de preparación es exactamente lo mismo? Mira, yo lo que más voy a extrañar en esta edición, porque estoy seguro que el próximo año hay muchas chances de que vuelva el Dakar, lo que más voy a extrañar es el cariño a la gente, el agarro a la gente, cuando uno llega a las metas, ¿no es cierto?, y te están esperando la señora, los niñitos con carteles, que te abracen, que te saquen una foto contigo. Realmente eso lo vamos a echar mucho de menos. Lo más probable es que el Dakar se corra, se parta en Perú, pase por Bolivia y termine en Argentina. Hay unos ciertos rumores sobre eso. Pero bueno, lo que más nos va a complicar es eso, es que tenemos que ir a entrenar afuera del país. Los costos suben un poco, un poco harto. Y bueno, deportivamente yo sé que puedo ser rápido acá, en Copiapó, en Enquique, en Bolivia, en Argentina. Para eso nos entrenamos todo el año, para ser competitivos donde sea. Y queremos ir a representarnos, ¿no es cierto?, a Chile y subir y levantar la bandera en el pollo nuevamente acá o donde se haga, donde se termine. La verdad que estoy tranquilo, estuve uno o dos días un poco achacado. Pero pienso que bueno, los pilotos de punta, nosotros vamos a seguir entrenando muy duro y con la cabeza bien puesta en tener buenos resultados. Ya hay que dejar de pensar en negativo, el Dakar ya no se corre acá, una decisión ya tomada. Y nada, hay que seguir para adelante con lo que venga. Te mantienen en cuadriciclo, ¿no es cierto? Sí, yo sigo en quad, me dedico a eso, como chaleco en las motos, como Pablo Quintanilla en las motos. Yo estoy en quad y bueno, vamos a seguir ahí. Quiero ganar muchos Dakar más por Chile. Quiero demostrarle a todo el mundo que Chile tenemos guerreros que pueden alcanzar todas las metas que tienen propuestas, que se proponen. Entonces, pienso que voy a seguir muchos años y quiero traerles muchas, muchas victorias y buenas noticias al país. Bueno, este deporte, hay un aumento, hay mucha gente que se quiere dedicar, que se trata de meter un poco más. Todo porque el Dakar ya está en Latinoamérica y pasa por Chile. Hay una cercanía, es como lo que pasó en algún minuto con el tenis, lo que pasó con otros deportes. ¿Cómo ves el deporte en estos momentos, en este caso de motos, del quad, en general en nuestro país? ¿Ves proyección? ¿Ves estas famosas generaciones de recambio? ¿O jóvenes que puedan venir detrás también para seguir participando en nuestras ediciones del Dakar? Yo creo que, por supuesto, esto ha crecido mucho. Partió esto, partió el primer motociclista conocido, fue Carlos de Gabardo. Después lo siguió Chaleco. Imagínate, ahora tenemos tres, cuatro, píotos de punta. Está Pablo Quintanilla, que quedó cuarto. Está Jeremy Israel, que es un píotos de punta en equipo oficial. Estoy yo, que gané el Dakar en la edición pasada. Está creciendo mucho el mercado. Hay mucha gente, no sé si dedicada profesionalmente, pero hay mucha gente que está queriendo partir con este deporte, que es un deporte muy bonito. Y bueno, ojalá que dentro de varios años, cuando yo ya esté retirado, muchos pilotos nuevos lleguen y nos releen y tengan buenos resultados en el exterior. La verdad que es una carrera muy sacrificada, porque uno está mucho solo, tienes que viajar mucho, tienes que estar mucho en el desierto entrenando. No es como todo el mundo cree, que es una vida de rockstar. Eso para nosotros no es así. Es bastante sacrificada la carrera. O sea, en cierto sentido, esta noticia de que el Dakar no podrá con nuestro país este año, puede que el otro sí, no afectó tanto en términos... Fue más anímico de no pasar corriendo con la gente nuestra, con Chile. Pero más allá en términos deportivos, no hubo un efecto mayor. ¿Sabes lo que pasa? Yo pienso que a los pilotos amateur los va a marcar mucho esta noticia, porque bueno, ya era muy difícil conseguir sus picos estando en Chile, el Dakar. Ahora estando en otros países se va a complicar un poquito más. Esperemos que no, pero lo más probable es que eso sea así. Yo, por suerte, mis sponsors me han apoyado. Vamos a seguir juntos, digo, aunque el Dakar no pase por Chile, me apoyan y me han apoyado siempre. Así que estoy muy orgulloso y agradecido de todos mis sponsors que me van a seguir apoyando por el resto de mi carrera. Ahí quizás hay un llamado entonces también a un mayor apoyo, a quienes quieren partir de abajo, porque claro, en el caso tuyo, te ha costado llegar donde estás, pero ya estás más consagrado, por lo tanto ya puedes seguir funcionando, lo mismo que los otros pilotos quizás que están de punta, pero con los más amateur que quieren tratar de meterse, que quieren tratar de... En Chile cuesta mucho, yo sufrí mucho para llegar a donde estoy. Yo, mis primeros Dakar, todo piloto va con 40 neumáticos, yo iba con 5 neumáticos. Habían días que yo no tenía dinero ni para llenar el tanque de combustible. Entonces fue bastante, es bastante sacrificada la partida de todo piloto amateur que quiere ser profesional. Yo por suerte tuve buenos resultados, ¿no es cierto? Y bueno, eso me ayudó a que llegaran a auspicios, que me apoyaran, y eso me hizo tener una carrera deportiva ya de 4 años profesionalmente. Pero cuesta mucho. Pero siento que con el sueño bien claro en la cabeza, siendo perseverante, siendo bien cabezadura con lo que uno se propone, se puede lograr y está comprobado. Mira todos los buenos deportistas que tenemos en Chile, que no solamente están relacionados con el fútbol, que es lo que la gente más sigue. Hay muchos deportistas profesionales que ganan campeonatos del mundo y que nadie se entera, se entera a la gente que lo sigue en Facebook. Eso me gustaría que cambiara. Que la difusión, un poquito más difusión a los otros deportes. Entonces, pienso que para los deportistas es muy difícil darse a conocer. Y bueno, ojalá que ha ido cambiando y ojalá que con el tiempo siga cambiando y mejore muchísimo más de aquí a un par de años. Ignacio, ¿cuáles son tus proyecciones ya para este agar el que viene, el 2016? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, más allá de ganar, ¿hay temas de equipo, de funcionamiento internamente, de quizás pequeños detalles que marcan la diferencia de mejorar respecto a la versión anterior? Mira, yo este año voy a correr todas las carreras que sean necesarias. Yo el año pasado llegué bastante mal preparado al Dakar por una operación en la mano que me la hice dos meses, un mes antes de llegar al Dakar. No pude correr muchas carreras. Este año partimos un mes antes de la preparación. Vamos a correr todas las carreras que se hagan en Chile. Vamos a ir a correr tres fechas al extranjero. Que eso me va a hacer muy bien porque me miedo con los pilotos de punta. y bueno, obviamente quiero agarrar la confianza, quiero agarrar la velocidad que tenía en el año 2014 cuando gané el Dakar. Y pienso que se puede, con mucho esfuerzo voy a poder lograrlo. Y obviamente me gustaría ganar el Dakar, pero quiero ir de a poco. Quiero agarrar mi primer nivel, quiero ganar carreras internacionales, quiero ganar carreras, agarrar confianza y de ahí decir, bueno, vamos a ganar el Dakar. O sea, pienso que soy un piloto competitivo, me siento uno de los más rápidos o el más rápido de la categoría. Y bueno, ojalá que podamos subirnos al próximo podio del próximo Dakar 2016 dentro de los tres primeros, alzando nuestra maravillosa bandera bien alto. Ese es mi mayor sueño hoy en día. ¿Hay algunos pilotos que estén asomando en la categoría de quads que se han de temer en el próximo año? ¿O se mantiene más o menos el mapa similar? Hay pilotos nuevos, está Jeremías González, un piloto argentino que quedó segundo lugar. Está Rafael Sonico, el piloto que yo he peleado, he competido mano a mano durante todas las ediciones. Viene fuerte la categoría y hay que estar muy preparado. Yo entreno todos los días de la semana, el único día de descanso es el domingo. Y estoy acá contigo. Pero bueno, un día sin moto realmente a mí me hace muy bien, te hace agarrar fuerza, te hace agarrar motivación para volver a subirte nuevamente en luna a la bicicleta, a la moto, al gimnasio. Es una rutina bastante dura. Esperemos tener buenos resultados. Mi meta es darle mucha alegría a Chile durante todos los años que quede en mi carrera deportiva. Y pienso que se puede lograr, no solo yo, sino que me gustaría que hubiesen más chalecos, que hubiesen más magnesio que sale, que no solamente hay que darse con mi triunfo. Yo fui el primero en ganar el Dakar. Eso va a quedar obviamente en la historia. Pero me gustaría que los chilenos fueran como los pilotos españoles, que ganan todos, o como los pilotos franceses, que hay 10 en punta, 10 en cua, 10 en auto. En Chile hay muy poquito en cada categoría y eso me gustaría que cambiase en el futuro. Bueno, Ignacio Casales, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Neto.